No debiste haber dejado que te llevara al doctor porque tienen un calmante o algo. Lo que estás pasando no está nada fácil, es muy fuerte. Gina, yo ya sé que piensas que todo lo que pasó es tu culpa, pero no es así, Adela. ¿Qué hacías tú en ese hangar, eh? Te enteraste de que Rodrigo no estaba buscando a Erick y a mí, ¿verdad? Por eso estabas allá para detenerlo, ¿no? Ey, Mr. Yeko me dijo dónde estabas y pues yo fui a ver, pero lo único que alcancé a ver fueron esos pandilleros. ¿Qué piensas de esos pandilleros? ¿No crees que son hombres de Rodrigo? Que lo que estaban haciendo era distraerme, sacarme de allí mientras Rodrigo se encargaba de Erick. Yo nunca vi a Rodrigo. Y eso no quiere decir que Rodrigo no estaba ahí. Seguramente Rodrigo estaba dentro de esa avioneta acabando con la vida de Erick. Carlos, piensa. ¿Quién dice que él no es el asesino? ¿Quién dice que tu hijo no mató a Erick? ¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón, te vas a poder suscribir a nuestro canal donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el himno cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada. Gracias. Gracias.